hola amigos cómo están ustedes aquí estamos en un nuevo vídeo del pitufo dado vuelta y la verdad que me encanta poder venir y poder traerles a ustedes nuevos juegos diferentes juegos ya conocidos clásicos como el que les voy a traer hoy que es el 7 wonders bien hoy lo traigo en un formato print and play para que puedan como estos últimos vídeos que estuve subiendo descargarlo a los archivos ahí en la descripción del vídeo y hoy como te dije te traigo 7 wonders y también te traigo 7 wonders duels bien para jugar de a dos así que acompañarme y vamos a ver de qué se trata bueno aquí como ven les traigo el 7 wonder base base bien y ahí le voy a pasar a mostrar todas las cartas que tiene trae todos los componentes todas las cartas trae todo lo que son los tableros también tenemos los tableros bien tenemos los toques como ahí vamos viendo alejandría babilonia bien todo lo que trae el juego base lo van a tener en este archivo para descargar bien la verdad que está en una definición espectacular los gráficos como siempre como el juego original pero para descargar ya que en este caso yo estuve averiguando uno está bastante caro bueno lo van a poder descargar y lo van a imprimir a un precio moderado y también lo que les traigo es el 7 wonders duels bien obviamente que cualquiera de los dos que les muestro hoy trae las reglas bien en castellano para que lo puedan entender con todo yo siempre que imprimo algún juego le imprimos todas las reglas a color todo porque me gusta tenerlo completito bien obviamente que yo les aconsejo que se compren esto está muy muy bueno para tenerlo original pero por mientras podemos ir como despuntando el vicio a través del print and play bien y ahí también les voy a mostrar lo que trae los toques los tableros la verdad que muy 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 bueno el duel así que van a tener que probar si no lo probaron si lo probaste escribimos los comentarios a ver qué te pareció las cartas los gráficos espectaculares la verdad que a este juego yo le pongo un 10 muy muy bueno se ven wonder el base para jugar con varios participantes con varios jugadores y el 7 wonders duels obviamente es para jugar de a dos también cuando ya no tenés varios participantes y más ahora que estamos en cuarentena hay que aprovecharlo también así que amigos esto es lo que les traigo hoy este es mi humilde aporte para que ustedes puedan descargar estos archivos jugar en su casa divertirse y a muy bajo costo así que espero que les haya gustado el vídeo pásense por el canal del pitufo da vuelta suscríbase activa la campanita porque continuamente voy a estar subiendo vídeos de lo que a ustedes le les guste y bueno obviamente que espero los comentarios que me puedan decir a ver qué juego te gustaría que suban el próximo vídeo amigos hasta la próxima nos vemos y que la pasen muy bien